Bienvenidos a un nuevo video de... Bu, 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 boladiendo, hijos del maíz. Esperamos que estés súper bien el día de hoy. Esperamos que estés súper bien el día de hoy porque les trajo una nueva reacción. Un nuevo video. Un nuevo video de hoy y hoy vamos con TXT. Yes. TXT, ¿qué era? Together. Tomorrow by Together. Tomorrow by Together. Porque si yo lo digo al revés, bien loser, ¿verdad? Bueno, esta es una nueva canción, nueva, porque tiene más o menos un mes de haber salido. Estamos a 26 de noviembre, salió ahí 27 de octubre de 2021. Yes. Así que, ¿cómo se llama la canción? Frost. Frost. Así como congelado o algo así. Ok. Tiene que ver con congelado ya. Ok. Eso, exactamente. Yeah. Y el video oficial. TXT, ¿vamos a ver cómo nos va? No. Sí, estamos, estamos. ¡Vamos! PINCHE PUNTITO Ya no salió PUNTITO PUNTITO Bonito 15 de octubre y yo dije 27 Te digo, pa Oh Bonitos I'm so sharp Ha 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 ¡Gracias! Ahí anda un dogo con ellos. Un perrito. ¿Dónde está el dogo? Por ahí estaba el dogo. Entonces estaban en un mundo y se pasaron al otro mundo. Así como... Como el Doctor Strange que dice adiós y abre otra dimensión. El ritmo de la canción está nice. Y eso que acaba de empezar. Vamos empezando. Llevamos un minuto. Llevamos un minuto. ¡Bum! 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 Ok, es el juego del... del juego del calamar. ¡Ah, es cierto! ¡Buenas tardes! Así, vea. ¡Bum! ¡Bum! ¡La Ouija! ¡No! Están en las huellas del perro, ¿no? la fórmula y alcancé a ver el vídeo está entretenido de la canción está súper está bonita perdón de sorprender la evolución que han tenido ellos ya lo hemos dicho varias veces pero cuando estábamos esperando que ellos debutaran antes de que en el pre debut y todos llenos de color y super win super y ahorita está jugando con la huija con un sujeto enmascarado la huija pero es cierto es cierto o sea déjame qué bonito va en modo tieso ya le dieron fuego a la casa otra vez y ahora yo a mí me sentado la caja de pandora nunca termina nunca termina porra papa porra esa toma solo me acuerdo de Sylvie si, 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 eso te iba a decir que se pareció cuando está en Chuuu y aparece Loki viejo exacto vaya a ver Loki vamos en Chuuu es y Ree Oui oh beuria voy y se va a cerrar el portal Y si no es donde ellos empezaron Y solo se parecen El perro, el perro y el perro Mejor con el perrito ¿Y dónde estamos, güey? ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va Continuará No se pierda lo próximo Mortal Kombat Ah, espérate, espérate Que nice Que nice The Star Seekers Seekers Como los que persiguen la estrella Con Tomorrow by Together ¿Tendrá que ver con algo? ¿Serán los que persiguen la estrella? ¿Alguien más? Es que van a ser así como el TXT-verso Algo así, un volado así No sé TXT-verso Puntito-verso Puntito-verso, ahora somos un cubo Bueno, como lo dijiste Súper canción Ya nada que ver con las primeras canciones de ellos Y eso está nice Yes ¿Qué más? El video está entretenido Súper chivo Parece como un trailer de una película Exacto Súper entretenido Bueno, gracias por haberse quedado ¿Y qué más? Ya sabes lo que tienes que hacer Ver el próximo video Y vaya a darle like Y vaya a compartir Y ahí nos veamos en el próximo video Wey Chau Chau